Es como decía Carlos Pueblas, cómo no me voy a reír de la OEA, si es una cosa tan fea, tan fea que causa risa. Pero me da risa, la verdad, y yo les pido a todos que no nos enojemos sobre lo que dice Zedillo o Calderón en España, ¿qué nos podemos molestar? No, ternuritas, si el señor Zedillo convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública con el Fodoproa, pero les voy a dar un dato adicional, nada más para que vean la capacidad técnica, su conocimiento de economía y de administración pública. Cuando anuncian que iban a llevar a cabo el rescate de los banqueros y de los grandes empresarios, con la misma mentalidad de que si le va bien a los de arriba, les va bien a los de abajo, que si llueve fuerte arriba, gotea abajo, que si la crisis que originaron Salinas y Zedillo se enfrentaba ayudando a los de arriba, esto iba a jalar a las pequeñas y a las medianas empresas y a las medianas empresas y iba a ser benéfico para el pueblo de México. Bueno, hizo el cálculo en un informe de que iba a costar el rescate 125 mil millones de pesos, ahí está escrito, en un informe, cuando comenzaba dos mil, ¿qué será?, mil novecientos, ¿qué estuvo, qué estuvo, Cedillo 94, dos mil? Sí, fue como en el 96, uno de esos informes, búsquenlo, fue una declaración, 125 mil millones. Se equivocó por muy poco, porque tan sólo cuando lo aprueba, ya es un billón, o sea, de 125 mil a un billón, y se ha pagado otro billón de intereses y se debe el billón original. Esa es una diferencia importante, que el presupuesto no se utilice para rescatar a los de arriba, que se utilice para rescatar a los de abajo. Pero hay otra que tiene que ver también con Calderón. Vamos a un debate con el señor Gutiérrez Vivó, con Calderón. Él era presidente del PAN y yo de otro partido, y decían como son, hipócritas, 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 de que ellos no iban a aprobar el Fórum. Y la verdad es que a lo mejor lo pensaron ellos, no los dirigentes, pero ese partido tiene dueño. Igual, los de arriba. Entonces, los jalaron y aprobar el Fórum. Pero en ese debate, me acuerdo, lo aprobaron un día de la Virgen de Guadalupe, 12 de diciembre, creo que del 98, pero un mes antes, vamos a ese debate. Y ya aturdido, porque habla y habla y habla y habla y habla, le digo, mira, es sencillo, muy sencillo, van a aprobar o no van a aprobar, como dicen allá por mi tierra, vas a aprobar, vas a querer o no vas a querer, lo demás no me interesa. ¿Van a aprobar o no van a aprobar? ¿Por qué no consigues ese fragmento un mes antes de lo del Fórum? Y me dice, no, no vamos a aprobar. Yo creo que dije, pues ya, ahí nos vemos, qué bueno. Bueno, ¿y qué creen? Lo aprobaron. PRI y PAN. Entonces, ¿cómo enojarnos si van ellos a España a acusarnos de que somos populistas? Si ayudar a los pobres es ser populistas, que me apunten en la lista. Pero es lamentable el papel de Pelele, de Títere. Nadine Zedillo vendió los ferrocarriles nacionales y se fue, cuando terminó la presidencia, a trabajar de empleado de una de las empresas que recibieron los ferrocarriles nacionales. Calderón, hablando de democracia, si se robaron la presidencia. Y él lo sabe, hasta Fox lo reconoció, no invitaron a Fox, había estado también buenísimo. Y este, y hablando de seguridad, Calderón, cuando declara la guerra y convierte en su brazo derecho a García Luna, que está en la cárcel. Y ahí veo en las redes que le están contestando todo esto y más. Y digo, bueno, pues no hay que enojarse tanto, yo hasta me estoy contradiciendo porque estoy hablando de no hacer caso a eso y ya me enganché, pero la verdad no es para enojo, es un timbre de orgullo que esta gente corrupta, cuestione lo que estamos haciendo. Desde luego que tienen derecho a hacerlo como cualquier otra persona, como cualquier otro mexicano, porque somos libres, pero pues es de caricatura. ¿Tienes el… Ah, con Gutiérrez Vivó, sí. ¿Apolo? Ese es otro. Ya lo vamos a ver ahora en noviembre con quién va a votar a usted. No, 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 pero vamos, vamos. Nada más, es muy sencillo. No, no, no es así de sencillo. Sí, sí, a mí me habló el señor Gurría y me dijo, ya hay un acuerdo con el PAN, básicamente para… Párate, párate, ¿qué es eso? Me habló el señor Gurría, estoy diciendo, se llama Miguel Ángel Gurría, José Ángel Gurría, era en ese entonces secretario de Hacienda y me habló para decirme, ya tenemos un acuerdo con el PAN, eso me lo dijo el ángel de la dependencia, esta entrevista es 28 de octubre, del 98. Aprobaron ellos el 12 de noviembre, o sea que de diciembre, dos meses después. Adelante. Muy bien. El asunto del Fobaproba, ustedes acordaron con el gobierno, este, resolver el asunto del Fobaproba sin castigo a los responsables y sin que estén las auditorías. A ver, le voy a contestar. Nosotros no vamos a aprobar el Fobaproba, Andrés Manuel. Aquí el tema central, vuelvo a insistir, aunque yo parezca reiterativo. Disco rayado. Exactamente. Aquí el tema es, ¿van a aprobar el dictamen con el PRI a principios de noviembre sobre el Fobaproba? Sí o no. Sí. Ah, perfecto. Ya le dijo que no. Ya, 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 vamos. No, no. Pues fue así, sí, sí. Pero bueno, vamos a seguir. Eso es lo que se llama laется, la funciona. Gracias.